Un anhelo viejo nuestro, de la comisión, nosotros como centro jubilado, la comisión directiva también, que era facilitarle a los metalúrgicos, a los que pagan el 2,5, que tengan una boca de pago acá en el centro. Y el lugar nuestro, el centro jubilado metalúrgico. Así que entonces es un anhelo, como digo, a pedido de la gente, y nosotros también, y con la comisión directiva también estábamos hace rato viendo si han podido comprar las máquinas, se ha acomodado esto un poco, van a estar las chicas acá, una va a estar a la disposición, se va a cobrar de mañana. Lo estamos anunciando, pero ha habido un pequeño problemita que para el jueves arrancamos pagando, ya directamente pagando. Todo esto lo venían haciendo antes en la sede de la UOM, ¿no? Sí, se cobra allá en el sindicato, en la sede de la UOM, en Juan Manuel de Rosa, ahí se paga. Pero para la gente grande, que algunos atrasan, remí o no, estar acá, tenerlo acá es mejor. Y nosotros tenemos también una expectativa que va a ser para agilizar algunos trámites dentro de la organización. ¿A esto siempre pensando en el jubilado? Sí, señor. Sí, señor. Nosotros estamos acá como comisión directiva pensando en el jubilado, en la comunidad, todos los servicios que le podemos dar a la comunidad. ¿Cuáles son esos otros beneficios que están incorporando ahora al centro? Y siempre, todos los días se está haciendo algo. Hoy tenemos una chica experta, digamos, en turismo, toda su vida trabajó en turismo, y eso nos está dando un aire especial para poder oxigenarnos mejor con ella, que es ducha en esto. Y todos los días si podemos ir agregándole algo para el jubilado, lo repito, para la comunidad, porque al final es la comunidad de Villa. Bueno, Héctor, y esto también son gestiones que se van dando en el marco del beneficio, tanto para el que está ahora en actividad, para el metalúrgico en una actividad como el jubilado, como decía recién Eduardo. Así es, como lo dijo Cacho, ¿no? A ver, nosotros habíamos dicho en algún momento que esto era posible hacerlo, que íbamos a tratar de implementarlo por dos o tres razones que él también mencionaba. Gente que por ahí se atrasa en el pago porque le sale caro el remis llegar hasta Barrio Industrial prácticamente y va a pagar cada dos o tres meses. Y por ahí, con algún olvido más, esto se les hace pesado pagar todo junto. En cambio acá es el centro, están cerca, creo que es el lugar adecuado, es el centro de jubilado y por eso, algo que recalcar, trabajando juntos siempre se puede. Y creo que esto es lo que hemos logrado con este grupo de compañeros que está acá, el resto de la comisión directiva, nuestra agrupación, los delegados, las comisiones internas, poder trabajar junto con el centro de jubilado es muy importante. Fundamentalmente porque ellos acá desarrollan beneficios que nosotros como institución no brindamos. digamos, acá el compañero que viene y se hace socio, tiene la posibilidad de hacer gimnasia, distintas actividades, hay un montón, tienen enfermería, podología, corte de cabello, hay un montón de beneficios que a través de una cuota mínima como ellos la están sosteniendo de 20 pesos, la gente lo puede hacer. Y aquí va el pedido nuestro, no solo a los que todavía no están hechos, sino a los activos, para que colaboren con el centro, porque es muy importante. Nosotros, es un camino y pronto se llega. Entonces, como los que sabemos que el tiempo pasa, nos damos cuenta más que algo otro, es muy importante y por eso muchos de nosotros somos socios del centro, estando en actividad y es el pedido que le hacemos a todos los compañeros que están en actividad, que se arrimen y que se hagan socios. Porque es una cuota mínima y pueden ayudar un montón y también pueden obtener ellos mismos los beneficios que el resto tiene. Y la apertura que tiene el centro de aceptar a gente que por ahí no es afiliada metalúrgica, que también puede venir a participar de las distintas actividades, ¿no? Seguramente, y eso es importante, es muy abierto. Es muy abierto a la comunidad, al resto, así que no como algo otro centro que toman solamente la gente de sus sindicatos, de sus afiliados. Nosotros lo que hemos hablado con ellos es eso y de hecho se ve reflejado en las mismas colonias, nada más que va gente de otros sectores, pero que sí, que están permanentemente en contacto con nuestro centro. Bueno, por último agregar que la boca de cobro no va a ser solo aquí en el centro de jubilados. No, no, no va a ser solamente que sí. Va a seguir cobrando, el Juan Manuel de Rosa se va a seguir cobrando como se viene cobrando. Lo que sí, como dijo Héctor, el compañero, hay dificultades que la gente de acá de Villa, que son de acá del centro, tienen que ir allá. Y bueno, los compañeros que están allá van a seguir cobrando o se van a seguir pagando allá en el mismo lugar que antes. Los que estén en la misma zona. Este es un trabajo de todo el conjunto, como dijo Héctor. Yo me acuerdo de una anécdota en el 2012, cuando nosotros empezamos campaña, cosa que nosotros vinimos armando, y una vez tuvimos que venir una explicación a los compañeros que decían que nosotros al centro de acá no le íbamos a dar ninguna clase de bolivia, ¿viste? Y al contrario, fíjate, se hizo una rampa, se puso el entraderador. Tenía intención también de hacer un salón de fiesta atrás, que también lo estamos charlando, y vamos a ir ayudando. Y ese es el conjunto, ¿no? El trabajo de cada día.